El auditorio de la Gobernación de Imbabura resultó pequeño para el número de jóvenes que asistió a la difusión del proceso de selección y reclutamiento de postulantes para aspirantes a servidores policiales que se realizará en los meses de febrero y junio del 2016. Ocupo para hombres y mujeres es de 2.000 personas en cada proceso. Sería más o menos 1.600 personas para policías varones y 400 para policías mujeres. En esta oportunidad uno de los requisitos de ser bachiller y haber aprobado el examen nacional de la educación superior de marzo y septiembre pasados mínimo con 700 puntos y no haber aceptado ninguna carrera en el sistema de la educación superior. Se trata de conseguir a los mejores ecuatorianos del país, además de seleccionar a todos los mejores postulantes, mejores puntuados y además de eso que hayan obtenido las mejores calificaciones, ya sea esto en académicas, físicas y demás pruebas que se toman para el ingreso a la Escuela de la Policía Nacional. Además de la nacionalidad ecuatoriana también deben tener entre 17 y 24 años 11 meses de edad, pero esta vez se eliminan algunos requisitos que se exigían en convocatorias anteriores. El estado civil ya no es importante, ya pueden ser casados, solteros, etc. Además de la estatura, tampoco ya no es un requisito, ya no es un requisito debido a que hemos hecho estudios a nivel nacional y la estatura no es el promedio que teníamos planteado a nivel nacional. A nivel nacional, la institución policial cuenta al momento con cerca de 45 mil efectivos. Con el proceso que se realizará el próximo año, se espera que se incrementen alrededor de 4 mil servidores policiales que serán destinados de acuerdo a los requerimientos en las diferentes ciudades del país. En función de algunos estudios, va desde el tema del índice delictivo en las provincias, la capacidad también para recibir a los funcionarios policiales, el número de unidades de policía comunitaria y demás. Las inscripciones se realizarán a través de la página web del Ministerio del Interior. Primero, la inscripción se lo realiza todo en línea. La página web está abierta a los 365 días del año para que los señores postulantes se encuentren obteniendo su cuenta en el correo. Con cámaras de Galo Binuesa, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.